¡Ey, Brastee! Me ha salido una voz de ratón Y esa mierda de voz, ¿qué? Es verdad, déjame hacerlo bien ¡Ey, Brastee! Ah, eso sí, eso ya, eh, lo de antes Esto... ¡Brastee! Parecías una garza fónica, tío Hoy traemos un especial parkour de Halloween Halloween ¡Howling! ¡Howling! ¡Especial Howling hoy! Hoy cumple un año, Vanessa De su Howling ¿Habrá aprendido a decirlo o no? Todavía no, yo creo que ya no, todavía va a ser Yo creo que sí, tío Tampoco está difícil ¡Oh, mira! Con la ratbike Con la ratbike Es la tuya, Brastee, el ratón Bueno, pues vamos a ver ¿Qué nos ha preparado Josepo para este parkour Especial Halloween? ¡Oh, de momento hay como niebla Niebla oscura ¿Lo veo todo súper brillante o...? Sí, porque es la niebla oscura de Halloween ¡Uy, mira la calabaza! Sí Vamos, Fargansito Vale, vale Vamos a ver qué nos depara esto, Brastee Oye, en la ratbike ¡Y accidentes de helicóptero! Uy, uy, uy Muy Halloween todo, ¿eh? Sí, pues ten cuidado que... Ten cuidado que yo ya me he ido con la calabaza, ¿eh? A mí me han dado calabaza ya y acabo de empezar, ¿eh? Fargans, ¿tú me escuchas mal? Yo te escucho bien No, yo es que te escucho un poco regular ¿Cómo? Hostias, hasta luego ¿Regular por qué? A trozos, no sé Será el Discord No sé ¿Por qué se te corta o qué? Sí No te embales, ¿eh? Espera, que puede ser Puede ser por una opción que tiene Discord ¿Vale? Espérate Porque hay una opción en Discord A ver En lo de voz y vídeo Sí No, no, no Pero eso lo tienes bien Eso lo hiciste conmigo Sí, pero puede ser por la sensibilidad Que la tenga baja Vamos a ver si ahora no se te corta, ¿vale? Vale Vamos, Fargansito Me va el difícil ¡Cuánto fuego! Tú dime si se te corta o no, ¿eh? ¿De momento se te está cortando? No Rata Eh, no sé qué ha pasado, Blaster Se ha caído ¡Oh, oh, 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 oh! Inútil, vídeo Quítate de en medio Ya te salvo yo Y me cuido por el hueco, tío Es que tiene una suerte Tiene una suerte que flipas ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Blaster, no te vengues No te vengues ¡No, no, no, no! Tío, que salta mucho la moto Te querías vengar de mí Te ha salido mal, ¿eh? No, 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 no Te prometo que no ¡Joder! Es que salta muchísimo, tío Venga, pues vamos a ir otra vez, Blaster No te he tirado, ¿eh? No te he tirado ¡Qué coste! ¡No te he tirado! Yo tampoco Blaster, tú me has tirado, tío No No seas ilegal Yo en mi cámara te he visto bien Sí, bien muerto Bien jodido Vale Es que esto se tuerce muchísimo, ¿eh? Sí Más que tu culo Mi culo no se tuerce ¿Cómo que no? No Tienes el culo torcido, Fargan Tienes el culo torcido que te cagas en la pared Fargan, tienes el culo torcido, tío Eh, Blaster Se me acaba de liar Blaster, mi moto se ha vuelto loca Está poseída por el howling Joder Por el howling Por el howling, tío ¿Ha flipado con el caballito, Blaster? Esto es como lo hacía Espera, ¿eh? Ojo Ese caballito lo hacía ¿Sabes dónde lo hacía? Ese caballito, yo En la cama con tu mamá No, no Inútil Eso lo hacía yo en roleplay, tío ¿Qué ha pasado con el roleplay, Blaster? ¡Ah! ¡Ah! Hombre, con mi roleplay yo sigo con el roleplay ¿Qué ha pasado con mi temporada, Trey, Blaster? ¿Cómo? A tomar por el culo Que... Que ha desaparecido Nunca más se supo Nunca más se supo, Blaster No, tío La boda me sentó fatal, tío Sí Casarse siete veces Casarse fue acabar Morir Es como morir En vida En vida Oh, mira qué bonito eso De howling Blaster El espíritu saliendo El espíritu saliendo De la tierra Ojalá no pierda Vanessa Un búho, un búho muerto Vanessa, te quiero Un búho cadáver, Blaster ¿Es verdad? Eh, Fargan, ¿por qué no me puedo pasar esto? Pues no sé, es malo a lo mejor No sé, es... Coño Mira, Blaster El búho de Halloween Muerto, tío ¿Lo ves? De howling De howling, tío Vale, Blaster ¿Hacemos esto andando? Ven Hostia Joder, es que me ha reventado a mí todo, tío De la explosión Es que me ha hecho un polvo, tú ¿Lo quieres hacer andando? Sí Bueno, no sé qué hay, eh Vamos a ver Buah, qué sencillo esto para mí Ay Te pudo matar la cara, hijo ¡No! ¡Uah! Tonto Ah, ah, cuidado, 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 cuidado ¡Cuidado! ¡No! Sí, sí, sí Cuidado Que esto es de howling, Fargan Es verdad Cuidado, tío ¿Cuándo llegamos a la calabaza? Quiero ver la calabaza, tío La calabaza la tiene en tu cabeza, hijo Es uno cabezón ¡Cállate! Que me das asco Vale Y ahora mira, atento ¡Bum! Es que este fuego Es fuego infernal Fuego fatuos, eh ¿Son fatuos estos? Sí que estás fatuos Son fuegos fatuos, eh Como los de la película de It Que dan fatuos Fatuos Por aquí Joder, no me ha dado tiempo a pasar Mira la calabaza, eh Y ahora por aquí, Fargan Está enfadada Con la vida Oye, pero ¿Pero qué coño? Finura No, 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 no Espera, que creo que se puede subir Sí ¿Cómo? No 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 Oh, no Oh, de milagritos Tontolaba Vaya Lo quería hacer espectacular Sí, sí, pero No te ha salido, tío Eso es así Fargan Uy, fenómeno Joder, qué lento va esta moto, eh Si es que no puede ni con la caja Fraster Eh, vale Pues ya puedes correr No, no No Da tiempo Da tiempo Joder, macho Ha tardado media puta vida, ¿no? Se me ha hecho eterno Se me ha hecho eterno Adiós Fargan Y además Esta moto es de Halloween Porque es la moto del motorista fantasma, eh Sí Es la rata La rat La rat La rat blaster, ¿no? Adiós Fargan La rat blaster Adiós Fargan Venga, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Vale, para Ahí, tírate, tírate Vamos, ahora, ahora Es que no No se te ha dado suficiente fuerza, tío Adiós Fargan No puedo coger la moto Inútil Adiós Fargan Que asquito me da el braster, hijo Uy, uy, uy Está mi moto aquí en medio, eh Vale, perfecto Hay como Como neblina, loco Sí, hay como una niebla Fatua Fargan, se parece a ti Se parece a ti la calabaza, tío Es niebla fatua esto, eh Qué he pensado Te voy a quitar las cajas, anda Porque nada más que tocas la polla Sí, sí, perfecto Hostia Uff Desaparecen, se volatilizan Pero yo no me quiten más cajas Que ya me da igual ¿Qué haces? Es que este esté quieto Es que no para, eh No paro No, no, no Estoy vivo Estoy vivo ¿Te has caído al hoyo? No ¿Por dónde te has caído? Por el hoyo Te has caído por el hoyo Inútil Quiero ver por dónde te has caído Por el hueco ese de la izquierda Me caigo Me muero Uff Y se cae por el hoyito Madre mía, tío Por el único hoyito que hay Luego dice que no tiene suerte Espera, ¿te enderezo? No, 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 no Vale, vale, vale Vale La mamá Que los paparios Papario Papapapapa Oye, pero Josepo ha hecho Últimamente unas carreras Bastante guapas, eh Hombre, es que es Josepo, tío ¿Qué esperas? Mira, mira Mira la calabaza de Halloween Braster Dejó a Gulling Luego tenemos que saltar A la calabaza Braster ¿Qué dices? A la calabaza enfadada Oye, qué juguete A la calabaza fatua, eh Porque yo creo que es una calabaza fatua Fatua, qué pesado con fatua, eh De verdad, tío Es como tus pedos, tú Que son pedos fatuos, tú Malísimos para los fatuos ¿Qué? Joder, malísimo Es malísimo Pero eres un chistazo No, no No Ya está, lo explotó ¿Qué has hecho? Lo explotó, Braster Antes de perderlo Antes de perderlo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Cuidado con los hierros fatuos estos, eh Qué pesado Ay, si no fuéramos en estos momentos Te odiaría Sí Bueno, te lo digo igualmente Me cago en la madre Oh, mira lo que hay aquí, coches Coches para jugar Espera Que no los veo Si no fuera por estos momentos los del váter Ya ves, los del váter Qué bueno un momento Fargan Qué En tu puta mamá me cago Ala Tío Vaya hijoputa eres O sea ¿Por qué siempre me mata Cuando estoy al final? O sea, siempre Porque si te matara al principio, Braster Perdería la gracia ¿Sí? ¿Sabes? Ahora verás, tío Ya tú sabes Ya tú sabes Perdería la gracia La gracia fatua Que tiene este parkour Qué pesado Su muela Eh, ¿por qué no puedo pasar por aquí? ¿Qué hay una pared o algo? Vale, sube y gira Gracias, fatua Oh, Dios Vale, está andando, ¿vale? Venga, tírale Voy primero Piensas que me vas a dar un puño Joder Pero no Esa pared de Margan Vale, tienes que venir súper corriendo ¿Eh? Vale Voy ¿Te has caído? ¡Aaah! 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 ¡Qué asco, tío! ¡Qué puñetazo! ¡Has faltado un milímetro! ¡Has faltado un puñetazo, Braster! ¡Has faltado un puñetazo! ¡Has faltado un punto milímetro! ¡Has faltado un puñetazo, Braster! ¡Hostia! ¡Ha faltado un... Vamos, pero... Pero nada, ¿eh? No ha faltado nada, tío Porque iba... Vamos, como un fuego fatua por ti El pelo de una gamba Ya estamos ¡Qué pesado! Te he salvado la vida ¡Estoy vivo! Te he salvado la vida Aunque mi moto no se comandará, ¿eh? ¡Puta! ¡Puta! ¡Qué ha quitado pedazos, Braster hijo! Es que no lo sabe bien, ¿eh? ¡Qué ha quitado! ¿Has visto los huesos? ¿Has visto los huesos de Halloween? ¡No! ¿Que bordean los estos? ¡Sí, sí! Una vez por aquí arriba se puede pasar, tío Vale, en ese punto ¿Por dónde hay que ir ahora? ¿Por la finura? No, 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 no Que ahí eso es invisible Se puede... Ahí espargan, tío Ah, que es invisible Sí Invisible, ¿no? Ah, coño Pero si esto es por aquí, joder Se me está liando, ¿eh? Subir aquí Madre de Dios ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Que no lo he visto Uy, molinos Por aquí Ahí, buena, Fargan Bueno, bueno Si estaba aquí ya No, molinos no, tío Tenemos la meta aquí No te va a dar, confío Confío ¡Adiós! ¡He vuelto! ¡Otra oportunidad! A casa por Navidad ¡Otra oportunidad! Tengo otra oportunidad Ahora este Estoy aquí Ha vuelto Ha vuelto allí Espérate Que quiero Quiero ver, tío La paliza que te da Ya no me da Ya no me da Este ya no me da Pero te caes, tío Espera, que me dará este Todavía Me dará este Vale Confío en los molinos No me van a dar ¿Te ha dado? Pero una hostia Enterito, ¿no? Increíble Dice Confío en los molinos No me van a dar ¡Oye! Bueno, bueno Pero bueno Fargan, tío Pilla el timing del molino Por Dios Pero es que quiero confiar En mi suerte Quiero confiar en la suerte Enhorabuena Mi más sincera Enhorabuena, Fargan Lo tengo Vale, genial Venga Uh, la calabaza de Howling Es el jefe final, ¿eh? El jefe final, loco Pero espérame, ratón No sé dónde está la meta Joder, qué suerte tiene la puta rata Qué suerte tiene la puta rata, ¿eh? Es acojonante, tío No sé dónde está la meta No sé dónde está la meta Pues te jodes Es desesperante Pues muy bien Oye, muy bien, Josepo Este parque especial Howling Ha estado súper bonito Con los fuegos fatos y todo Qué pesado He ganado Ay, Dios mío He ganado Pero tú no habías entrado Qué capullo Que te he dicho Que no sabía dónde estaba la meta Oh, pues Los согласices